Ya sabes, antes que nada suscríbete, suscríbete al canal que no te cuesta nada. Seguramente recordarán el video que subió hace unos días Karim Benzema, donde aparece después de darse una terapia con coping, con ventosas, y se le notan obviamente las marcas en la espalda. En la descripción de su video, en Instagram pone The Best Recovery Session, o las fotos que subió la roca hace apenas uno o dos días, donde se le ven múltiples marcas en su espalda debido a la aplicación de ventosas. Hoy yo lo que quiero saber es de qué tamaño tienen que estar las ventosas para aplicárselas en la espalda de la roca. Debido a que esto tomó bastante popularidad en redes sociales, pues me di a la tarea de investigar un poco acerca de si las ventosas tienen evidencia científica o por qué son tan populares. Y es que se ha manejado mucho el discurso en los últimos años que son pseudociencia, que no funcionan para nada, que son una mentira, pero pues realmente repetimos o vinimos repitiendo este razonamiento, o es una opinión propia de cada quien después de leer literatura. Entonces me di a la tarea de investigar y empezar a generar mi propio juicio crítico. Me enfoqué a buscar en PubMed y pues como no me gusta leer papers basura, no me gusta perder mi tiempo en artículos que no valen la pena, pues me di a la tarea de crear una serie de criterios de exclusión de diferentes artículos para no perder mi tiempo leyendo papers que no valen la pena. Estos criterios pues la verdad fueron bastante pobres y yo creo que cualquier revista que pudiera llamarse científica podrían alcanzarlos. Dentro de los criterios que fijé fueron un factor de impacto por debajo de 1.5, un H-Index por debajo de 50, un SJR por debajo de 0.5 y cuartiles por arriba de Q2. Obviamente decidirme al máximo de la calidad de evidencia científica, es decir, systematic reviews, o en su defecto estudios controlados aleatorizados. Se encontró un total de 14. Y después de aplicar estos criterios de exclusión, pues me quedé únicamente con seis revisiones sistemáticas y un estudio controlado aleatorizado que es una chulada. Así que vamos a analizarlos. Vayamos en orden cronológico y trasladémonos al 2012. En este año la revista Plus One publicó una revisión sistemática donde se incluyeron 135 estudios controlados aleatorizados que tenían la finalidad de investigar la funcionalidad o los beneficios de las ventosas, de diferentes tipos de ventosas. Ventosas secas, ventosas húmedas, ventosas con fusión, ventosas móviles, ventosas fijas, ventosas con catsup, ventosas con salsa, ventosas en tacos, ventosas en torta. Limón, camarones con pasta, camarones jalapeños, sopa de camarón, estofado de camarón, ensalada de camarón, camarones con papas, hamburguesa de camarón, sándwich de camarón. Creo que eso es todo. Dentro de estos seis estudios incluyeron 56 diferentes enfermedades y síntomas, para lo cual pues es demasiada heterogeneidad para empezar, pero bueno, sigamos analizándolo. De estas 56 obviamente hubo algunas que fueron más comunes en todos los estudios. Hubo seis que fueron más comunes, parálisis facial de Bell, acné, herpes zóster, hernias lumbares, espondilosis cervical, y disnea y tos. En más del 90% de los estudios se trató de investigar si la aplicación de ventosas era superior a una atención médica estándar, con antivirales, con aines, con fármacos para dolor neuropático, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para no hacer el cuento más largo, se concluye que las ventosas son benéficas, sobre todo en patologías como dolor en herpes zóster o dolor por espondilosis cervical. Pero también los autores señalan que el nivel de evidencia de estos estudios incluidos es muy bajo, hay demasiada heterogeneidad y que hay un riesgo alto de sesgos, por lo tanto no se puede sacar una conclusión contundente con este tipo de información. Para empezar podemos destacar la heterogeneidad que tienen la mayoría de los estudios. Gran parte de ellos pues tienen una I cuadrada por arriba de 85%. La I cuadrada nos va a hablar de la heterogeneidad que tiene la población, por lo tanto un alto porcentaje de heterogeneidad que nos marca la I cuadrada pues va a disminuir la calidad de evidencia de nuestro estudio. Una I cuadrada o una heterogeneidad aceptable o medianamente aceptable tendría que estar por debajo del 50%. Y pues en pocas palabras, esta revisión sistemática concluye que las ventosas son benéficas o tienen beneficio porque estos estudios incluidos en la revisión así lo demuestran, pero que los mismos estudios tienen un riesgo de sesgo alto, tienen mucha heterogeneidad y la calidad de la evidencia es muy baja, por lo tanto sacar una conclusión con esta información es demasiado arriesgado. Por lo que se necesitan mejores estudios con mejor metodología y con más calidad de evidencia. Pasemos al 2015, en esta misma revista Plus One se publicó otra revisión sistemática en donde se buscaba evidenciar el beneficio de diferentes técnicas de la medicina tradicional china. Acupuntura, coping, washa, no sé quién o sea washa, tai chi, masaje chino, manipulaciones chinas, etc. Obviamente nos vamos a enfocar únicamente en las ventosas porque este video trata de las ventosas. Para el dolor de cuello encontraron 5 estudios, de los cuales 2 se enfocaron en evidenciar si las ventosas son mejores o tienen mayores beneficios que una lista de espera. Es decir, que la aplicación de ventosas era mejor que no hacer nada. Y es que eso es una mamada porque obviamente la aplicación de ventosas va a ser mejor que no hacer nada ante el dolor de cuello. Incluso hablarle al paciente o estar al pendiente, simplemente escuchar al paciente va a ser mejor que no hacer nada. Entonces es una tontería decir que las ventosas son más benéficas que no hacer nada. Un tercer estudio comparó la aplicación de ventosas frente a atención médica estándar para el dolor de cuello. Y pues concluyeron que prácticamente el uso de ventosas es superior o tiene mayores beneficios que la aplicación de atención médica estándar. Pero el artículo o la revista mejor dicho donde se publicó este artículo es de muy dudosa procedencia. Dejaron de rankear o dejaron de tener un ranking en la SJR hasta el 2017 y ya no aparecen datos acerca de esta revista a partir del 2017. Un SJR de 0 y cuartiles de Q3. Entonces podemos dudar muchísimo de este tipo de información. Un estudio más acerca del dolor de cuello se encargó de comparar el uso de ventosas frente a compresa húmedo caliente y pues no quiero indagar mucho en este estudio porque comparar una terapéutica pasiva frente a otra terapéutica pasiva es como hablar de una pelea de inválidos así que no entremos mucho al respecto. Aún así la población de este estudio era demasiado pequeña. Un quinto estudio comparó la aplicación de ventosas frente a relajación muscular progresiva es decir técnica de Jacobson y aquí sucede algo muy chistoso porque no encontraron diferencias significativas entre una y otra terapéutica es decir que una relajación muscular progresiva funciona igual que el uso de ventosas. En cuanto a dolor lumbar encontraron 6 estudios de estos 6 estudios 4 concluyeron que el coping es mejor que atención médica estándar en dolor lumbar pero pues estos 4 estudios eran de calidad de evidencia muy baja con una heterogeneidad una y cuadrada de 81%. Conclusión de esta revisión es que aparentemente las ventosas son más benéficas que el uso de atención médica estándar pero que todos los estudios que se investigaron o que se incluyeron en esta revisión son de calidad de evidencia muy baja tienen alta heterogeneidad y pues obviamente tienen alto riesgo de sesgo por lo tanto se requieren más estudios se requieren mejores metodologías para sacar una conclusión contundente. Llegamos al 2016 y aquí aparece uno de mis estudios favoritos un estudio controlado aleatorizado doble ciego comparado con placebo en pacientes con fibromialgia y es que este es el tipo de estudios que requiere la ciencia de la salud para decir si una terapéutica es válida o es inválida. Se tiene que evidenciar con este tipo de estudios si es mejor un tratamiento frente al placebo y sobre todo la fisioterapia necesita este tipo de estudios porque hay demasiadas terapéuticas demasiados tratamientos que son dudosos y se tiene que evidenciar que realmente funcionan o que simplemente no funcionan. Específicamente hablando de las ventosas este artículo se publicó en el Scientific Report de nada más y nada menos que el grupo Nacho en este caso se formaron tres grupos un grupo o el primer grupo fue el que recibió un tratamiento de coping real dos veces por semana en músculos de trapecio elevador de la escapula dos a largo en gruto mayor obviamente después de una evaluación individual de cada sujeto con sesiones de 30 minutos el segundo grupo fue conformado por coping falsos es decir el grupo placebo se llevó a cabo la misma terapéutica en los mismos músculos pero se utilizaron ventosas más pequeñas con agujeros más pequeños de modo que la presión negativa que se aplicaba se difuminara o se quitara unos segundos después de empezar el tratamiento con la finalidad de que fuera placebo y un tercer grupo que fue conformado por atención médica estándar al final se incluyeron un total de 141 pacientes y los primeros resultados revelaron que hubo diferencias significativas a favor de las ventosas frente a la atención médica estándar sin embargo sucede algo contrario cuando se comparó con el grupo de falsas ventosas no hubo diferencias significativas en cuanto a la reducción del dolor del grupo de ventosas frente al grupo placebo es decir que los dos redujeron el dolor en un 30% en los sujetos pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas para decir que una es superior a la otra prácticamente fue igual que el placebo obviamente como todo estudio pues tiene limitaciones y la principal limitación que a mí me llamó la atención es que más del 90% de los sujetos estudiados fueron mujeres y esto obviamente puede ser un sesgo alto porque el desarrollo de la patología va a ser diferente entre mujeres y hombres eso se sabe sin embargo hay que tener en cuenta que como se trata de pacientes con fibromialgia este diagnóstico o la patología de la fibromialgia es estadísticamente más presente en mujeres estamos hablando de un paciente hombre frente a 10 pacientes mujeres la conclusión de este estudio es que el coping es más efectivo que la atención médica estándar en cuanto a la reducción del dolor y mejora de la calidad de vida pero que no es superior a la aplicación de falsas ventosas es decir no fue superior al placebo por lo tanto no se debería recomendar su uso como tratamiento para dolor de fibromialgia o pacientes con fibromialgia en otra revisión sistemática ahora del 2017 se buscó evidenciar los beneficios del coping en osteoartritis de rodillas incluyeron un total de únicamente 7 estudios controlados aleatorizados en el que se aplicó ventosas húmenas y ventosas secas frente a un tratamiento médico estándar de medicina occidental de estos estudios únicamente el 29% y estamos hablando de dos estudios tuvieron un riesgo de sesgo bajo pero todos tuvieron una mala metodología es decir que la calidad de la evidencia es muy baja de estos 7 estudios se concluye pues que la calidad de la evidencia que respalde el uso del coping es muy pobre por lo tanto no se puede llegar a una conclusión contundente acerca de su efectividad y se deberían tener en cuenta más estudios con mejores metodologías con calidad de evidencia más alta ¿qué pasa en 2018? encontramos dos revisiones sistemáticas la primera incluyó 11 estudios en donde se buscó evidenciar la efectividad del coping en diferentes deportes en atletas profesionales y amateurs soccer fútbol handball natación gimnasia incluso se incluyeron atletas que practicaban caminata en montaña los estudios reportaron beneficios en la percepción del dolor en el aumento del rango de movimiento e incluso disminución de la presencia de cretín quinaza en el grupo de las ventosas pero igual los autores mencionan que los estudios controlados electorizados incluidos en este systematic review tienen muchos sesgos sesgos altos heterogeneidad alta por lo tanto la calidad de evidencia es muy baja todo esto pues es obvio que no recomiendan el uso de coping en atletas para mejorar la recuperación toma eso Karim Benzema obviamente vuelven a invitar a que se necesita más evidencia mejor metodología de mayor calidad para poder tener una conclusión contundente ese mismo año el British Medical Journal publicó otra revisión sistemática acerca del uso de ventosas para dolor de cuello se incluyeron un total de 18 estudios en el que se trató de comparar el uso de ventosas frente atención médica estándar o el uso de ventosas más otra terapéutica frente atención médica estándar se analizaron aspectos como dolor calidad de vida funcionalidad y pues al final los resultados de los estudios analizados arrojaron que los beneficios de las ventosas son superiores a la atención médica estándar incluso si las ventosas se convienen con otro tipo de terapéutica son mayores a la atención médica estándar pero es que esto es más de lo mismo se concluye que aparentemente el beneficio de las ventosas es superior a la atención médica estándar en el dolor de cuello pero que la calidad de la evidencia de los estudios analizados es muy baja mucha heterogeneidad alto riesgo de sesgo por lo tanto no se puede sacar una conclusión contundente que respalde la efectividad de las ventosas ya parezco grabadora no mames vamos con el último una revisión sistemática con metaanálisis del 2020 en donde se buscó evidenciar el beneficio de las ventosas en pacientes con dolor crónico este es un artículo de la revista del dolor The Journal of Pain del American Pain Society no hagamos más largo el video se incluyeron 18 estudios controlados aleatorizados en los que se incluyeron diferentes patologías con dolor dolor lumbar dolor cervical osteoartritis artritis reumatoide fibromialgia dolor de cabeza o migraña o dolor neuropático los estudios comparaban el uso de ventosas frente a ningún tratamiento o el uso de ventosas frente a placebo conclusión de la revisión sistemática las ventosas muestran diferencias significativas a su favor en cuanto a la reducción del dolor y mejora de la funcionalidad pero estas diferencias no son estadísticamente significativas cuando se les compara frente al placebo por todo esto pues las ventosas pudieran tenerse en cuenta como una opción de tratamiento para pacientes con dolor crónico sin embargo debido a la heterogeneidad al alto riesgo de sesgos y a la calidad de la evidencia baja a muy baja de los estudios incluidos pues se tienen que tener en cuenta mejores estudios con mejores metodologías con una calidad de evidencia mayor para poder sacar una conclusión contundente y llegar realmente a una conclusión de si las ventosas son efectivas o no son efectivas y bueno hasta aquí pareciera que soy un hater que odio las ventosas que las detesto pero la verdad es que pues yo detesto cualquier tipo de pseudociencia no tengo nada en contra de las ventosas específicamente sino contra la narrativa con la que se usa para poder asegurar que una terapéutica o que un tratamiento es benéfico que es eficaz para un paciente pues se necesita evidencia científica de calidad que respalde este argumento cosa que no pasa con las ventosas después de esta revisión podemos concluir que el uso de ventosas o de coping pues pudiera ser una opción de tratamiento para personas con dolor o para pacientes con dolor crónico pero que no hay evidencia científica de calidad que respalde este argumento por lo tanto se necesitan más estudios mejores estudios de mejor calidad metodológica evidencia de mayor calidad para poder respaldar este argumento y es que no es justo que estés tratando a tu paciente con algo que no tiene respaldo científico los pacientes no son conejillos de indias no podemos experimentar con los pacientes para ver si un tratamiento funciona a ver si funciona o ver si no funciona y si no funciona pues que más da y es que para eso tenemos a la ciencia la evidencia científica se encarga de reducir el rango de error que puede tener cualquier persona al momento de tomar una decisión clínica para un tratamiento para un diagnóstico etcétera entonces no es justo que estés experimentando con tu paciente para ver si funcionan las ventosas o no funcionan y es que si te das cuenta estos estudios no dicen que las ventosas son basura no dicen dicen que las ventosas no funcionan que es lo peor del mundo dicen que aparentemente funcionan pero que no hay evidencia que respalde ese argumento por lo tanto invitan a mejor investigación a mejores estudios para poder respaldar el argumento de que las ventosas funcionan de eso se trata la ciencia la ciencia no destruye la ciencia construye o invita a construir y es que seguramente alguien nos va a estar diciendo oye pero es que tú no sabes acerca de las ventosas que tienen un millón de años chamaco idiota que vas a estar sabiendo ponte a leer de historia es una técnica millenaria eso al final a mi me vale madres ad antiquitatem falacia a la antigüedad el hecho de que algo se venga diciendo o haciendo durante mucho tiempo atrás no quiere decir que sea verdad ad populum falacia populista el hecho de que algo sea famoso de que personas famosas o que algo sea muy conocido por la gente no quiere decir que sea verdad ad ignorantiam falacia a la ignorancia solo porque no puedes demostrar que algo no funciona no quiere decir que es verdad no puedes sostener un argumento diciendo que no existe evidencia de que no funciona es como decir que Dios no existe simplemente porque no hay pruebas de que no existe ya sé que este video es larguísimo y seguramente habrá gente que diga que no me debí prestar para hacer este tipo de videos que no debí perder mi tiempo analizando pseudociencia pero bueno al final de eso se trata el crecimiento de un profesional en el área de la salud tienes que aprender por tu propia cuenta no tienes que repetir el discurso que escuchas en redes sociales o diferentes compañeros sin ni siquiera tú haber analizado la evidencia que hay acerca de un tratamiento acerca de un diagnóstico acerca de una terapéutica etcétera tienes que leer por ti mismo tienes que investigar por ti mismo para sacar tus propias conclusiones eso es que no puedo obligar a las personas que usan ventosas a que no las usen y tampoco puedo recomendar a las personas que no las usen pues que no las usen porque es una decisión propia de cada profesional de la salud tiene que saber decidir con base a la evidencia científica con base a sus argumentos con base a lo que saben y han aprendido y constantemente se van actualizando lo que sí puedo hacer es invitar a los que usan ventosas a que actualicen su apología a que mejoren sus argumentos basados en evidencia científica actual no se moven de la ignorancia de los pacientes no engañen a la paciente vendiendo como ciencia algo que no es ciencia sean honestos con el paciente acerca de la terapéutica que usan acerca de los argumentos con los que usan esa terapéutica con las justificaciones con las que aplican un tratamiento pero sobre todo sean honestos con ustedes no se engañen ustedes mismos cuando es obvio y es clara la evidencia científica y ustedes se autoengañan simplemente porque pagaron un cursito y bueno como siempre ya saben las evidencias están en la descripción vayan a leer ustedes las referencias son evidencias de calidad son evidencias a las que les podemos hacer caso este video es únicamente un resumen para poder sintetizar todo lo que estos artículos dicen pero no hay como que ustedes saquen sus propias conclusiones por eso me di a la tarea de investigar esto si les gustó el video pues ya saben denle like compártanlo etiqueten a alguien que le pueda gustar este tipo de información o alguien que use coping simplemente porque cree que es magia para tirarle mierda no olviden suscribirse y nos vemos el próximo video